Hola, bendecido día para todos. Aquí les voy a presentar el Teatro Alameda situado en el downtown de San Antonio, Texas, entre la calle Houston Street y Commerce Street. Aquí hay algunos murales y estos representan algunos artistas mexicanos. Aquí está nuestra gran diva Lucha Viva, Lucha Villa de Camargo. Todos estos murales están hechos por esta misma persona. Aquí, como ven, es la Casa de México. Así le llama aquí mismito. Y aquí tenemos a nuestro rey. ¿Quién será? Vicente Fernández. Y últimamente aquí me quedé pensando quién sería esta chica. Selena, pueden decirme aquí en los comentarios que yo no lo cuento. Pero aquí les dejo este pequeño video y les doy las gracias por verlo hasta el último segundo. ¡Hadios mucho!